Hola, vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 3 de la materia que trata de mutaciones en sentido amplio y en teórico práctico vamos a empezar con el tema 10 que es mutaciones cronosómicas estructurales. La mutación en sentido amplio, como ya vimos en el tema 9, se divide en diferentes niveles, la génica o el nivel génico y puntual, que es el que estuvieron desarrollando en el tema 9 y las mutaciones a nivel cromosómico, que vamos a trabajar dos tipos, a nivel estructural en el tema 10 y a nivel de mutaciones cromosómicas numéricas en el tema 11 de la asignatura. Los cambios cromosómicos estructurales que vamos a ver en este tema involucran los que alteran la cantidad de material genético, ahí vamos a ver mutaciones por pérdida, que vamos a llamar deficiencias, y mutaciones por ganancia de material genético, que vamos a denominar duplicaciones, y vamos a ver también aquellas mutaciones que alteran la disposición del material genético, ya sea dentro del cromosoma, que vamos a denominar inversiones, y entre cromosomas diferentes, que vamos a denominar traslocación. Entonces, en este tema vamos a ver pérdida de material genético a través de las deficiencias, con sus efectos, consecuencias e identificación, ganancia de material genético a través de duplicaciones, también vamos a analizar efectos fenotípicos y las consecuencias evolutivas, vamos a ver los reordenamientos dentro de un mismo cromosoma, llamados inversiones, y los reordenamientos entre cromosomas no homólogos, que vamos a llamar traslocaciones recíprocas. Y de cada uno de estos temas vamos a analizar qué consecuencias citológicas traen y qué consecuencias fenotípicas vamos a observar en el individuo que las porta. Comenzaremos con deficiencias entonces, que como ya dijimos, consiste en la pérdida de un segmento cromosómico, ya sean intercalares, o sea dentro del cromosoma, o terminales, que involucran los extremos del cromosoma. Y estas deficiencias las vamos a clasificar como heterocigotas y homocigotas, dependiendo si afecta a un solo cromosoma del par, o si está presente en ambos homólogos. Tengamos en cuenta que la condición homocigota generalmente es letal, dependiendo del tamaño de la deficiencia. Entonces, si la deficiencia es heterocigota, en el cromosoma no deficiente, todavía tenemos una copia de ese material genético. En cambio, en el cromosoma, cuando la deficiencia involucra los dos cromosomas del par, la información no está en ningún lado. Citológicamente, las deficiencias, cuando son heterocigotas, las vamos a poder observar a través de cariotipos. Ya recordemos que los cariotipos van a ser de cromosomas metafásicos mitóticos. Este es un ejemplo para una deficiencia heterocigota parcial del brazo largo del cromosoma 2 en humanos, lo que provoca una enfermedad que se llama leucemia miloide crónica. Ahí vemos el cromosoma problema. Y en el cariotipo vemos que está faltando este segmento. Lo que nos queda es un cromosoma normal y un cromosoma que es deficiente. Están faltando el extremo en ese cromosoma. Otro ejemplo es la pérdida de la mitad del brazo corto del cromosoma 5 que produce un síndrome llamado maullido de gato. Ahí tenemos el detalle de la región que está faltando. Generalmente, en el hombre, estas deficiencias siempre van acompañadas de insuficiencias graves por más que tengamos la información completa en el cromosoma homólogo. Cuando tengamos un heterocigota para deficiencia, uno de los cromosomas, al momento del apareamiento, va a formar un lazo en la zona donde el homólogo es deficiente. Y esta es una de las identificaciones citológicas de las deficiencias. Veamos este esquema, donde hay ausencia de la región que abarca desde C2 hasta C11. Y lo que se va a formar es ese lazo. ¿Por qué? Recordemos que cada gen aparea con su alelo, cada alelo con su mismo alelo en el otro cromosoma. Entonces, C1 tiene su alelo homólogo para aparear. C12 también, pero cuando ingresa C12, C3, hasta C11, no hay con quien aparear, porque este es el cromosoma que está deficiente. Por lo tanto, en la meiosis, en el paquitene, se va a acomodar formando este lazo. Hay que recordar que este lazo está formado por un solo cromosoma del par, que es el cromosoma que no es deficiente. ¿Qué podemos nombrar de las propiedades de las deficiencias cuando no lo podemos detectar en el microscopio, o sea, citológicamente? Esa deficiencia se puede inferir de acuerdo a algunos criterios. Generalmente, el cromosoma afectado nunca vuelve a la condición normal, no es capaz de retromutación. La expresión fenotípica de un alelo recesivo, denominado pseudodominancia, va a ocurrir en un cromosoma normal cuando la porción que tenía el alelo dominante está ausente en su rol. Entonces, en ese ejemplo, donde tenemos un librio, A grande, A chica, B grande, B chica, esperaríamos que el fenotipo fuese dominante para ambos caracteres. Sin embargo, lo que vemos es una pseudodominancia. ¿Por qué? Porque está faltando el alelo B grande, por lo tanto, este individuo expresa el carácter dominante o la alternativa dominante para el carácter del gen A, y la alternativa recesiva para el carácter determinado por el gen B, porque nos está faltando, B grande, que está en el fragmento deficiente. Y también la falta de recombinación entre los los y afectados, pero esto puede deberse a otros cambios estructurales que vamos a ver más adelante. Se puede hacer un mapeo de las deficiencias y generalmente se han utilizado en cromosomas politénicos, recordemos que estos se dan en algunas especies de mosca, en donde ante la pérdida de un segmento cromosómico faltan algunos genes o aparecen cambios fenotípicos por la pseudodominancia que nombrábamos recién. Esos los y que están ausentes están en el segmento que se perdió. Entonces ahí hay ejemplos de mapeos de esas deficiencias. Bueno, vamos a ver un poco los efectos entonces de las deficiencias heterocígotas. Ahí tenemos un olíbrido para los genes que están mencionados desde la A hasta la I. y vamos a suponer que se pierde un fragmento intercalar que abarca los genes de E y F en el homólogo que llevaba los A en los recesinos. ¿Qué va a pasar en Paquitene? Como dijimos recién, A se va a parear con A, B con B, C con C, D va a buscar a D, pero D grande no tiene su homólogo de chica, pasa lo mismo con E, pasa lo mismo con F, por lo tanto va a formar este lazo que involucra el cromosoma normal. En el deficiente es el que queda sin intervenir en el lazo. ¿Qué gametos va a dar esto? Un medio van a ser gametos normales y un medio van a ser gametos deficientes. En el caso de una autofecundación de este heterocígota para deficiencia, lo que vamos a ver en este F1 es un cuarto de normal, un medio de heterocígota para deficiente y un cuarto de homocígota deficiente que como dijimos recién es letal porque no está la información para los genes que están faltando. ¿Cuándo veríamos entonces sobre dominancia? si el segmento eliminado hubiese sido D grande, E grande, F grande. ¿Por qué? Porque ese fenotipo de D chica, E chica y F chica aparecería como dominante. Pero no es que domina la alternativa de D chica, E chica o F chica sino es que está faltando el segmento homólogo correspondiente a los alelos rúdicos. Otra mutación que vamos a ver que altera la cantidad de material genético son las duplicaciones que resultan de la repetición de algún segmento cromosómico. también puede ocurrir en homocigosis si abarca los dos cromosomas del par o heterocigosis si esa duplicación abarca un solo cromosoma del par. Son importantes evolutivamente porque aportan material genético adicional. En este caso no tenemos una pérdida de material y cuanto más material genético tengamos puede adquirir nuevas funciones por mutación como estuvimos viendo en el tema 9. Y la región como es redundante o sea está repetida puede cambiar libremente sin afectar la función original y puede cambiar a través de libremente para generar nueva función. Y bueno se disponen de pruebas convincentes de que algunas proteínas son tienen funciones relacionadas y que derivan por sucesivas replicaciones de un solo gen ancestral. Esos segmentos duplicados y que son adyacentes pueden estar invertidos como en este caso fíjense que el segmento duplicado es C, D y E y en este caso aparecen con una inversión esa duplicación o pueden estar en tándem. En tándem significa que los genes siguen el orden original. En el caso de la duplicación en tándem puede resultar de apareamientos o en apareamientos asimétricos o desigual de esos homólogos. Entonces tenemos ahí esa duplicación y en lugar de aparear A, B y C con la copia original el primer B, C aparea con el segundo y si cae un quiasma en esa región que está mal apareada en la recombinación podemos obtener lo siguiente una triplicación y volver a una a una gameta normal. Estas duplicaciones pueden producir fenotipos específicos y comportarse como si fuese una mutación genética y se conoce este ejemplo en drosófilas con el fenotipo ojo en barra con la mutación dominante barra que es esa que está marcada ahí. A medida de que se avanza con las duplicaciones el fenotipo ojo en barra que es este que vemos en la imagen de aquí abajo ese fenotipo se hace cada vez más acentuado. Entonces tenemos el fenotipo silvestre y a medida que se avanza con la cantidad de duplicaciones ese fenotipo es más acentuado. Lo que hace la mutación es disminuir la cantidad de ocelos en el ojo compuesto de la mutación. Las duplicaciones son poco frecuentes y difíciles de detectar sobre todo en mamíferos hay algunas pruebas en humanos en donde se conocen en hemoglobina cuatro subunidades que están repetidas de A2 para los genes ligados esos que figuran ahí gamma delta y beta y que por recombinación asimétrica producen diferentes tipos de enfermedades diferentes tipos de anemia. En el caso de esta duplicación y este apareamiento se produce una enfermedad que se denomina antilépore con un segmento duplicado que son estos dos que están aquí y al mismo tiempo una deficiencia tipo lépore que en realidad está dada por deficiencias de los segmentos que son los que están duplicados en el anterior. Y hay otra prueba para otra duplicación que produce la anemia denominada antikeña donde hay segmentos duplicados y la queña con segmentos deficientes. Continuamos en el próximo video con los primeros problemas del tema de la diabetes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!